Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Tuva Buyukustum fue uno de los actores más populares de Turquía. Se ganó el corazón de todos con su belleza, gracia y talento. Sin embargo, esta vez la noticia en los titulares no fue sobre un nuevo proyecto en el que participó, sino sobre las críticas que se le hicieron. A los críticos no les gustó su última actuación y el número de quienes lo criticaban aumentaba día a día. Una noche de verano, Tuva estaba sentada en el balcón de su pequeña casa a orillas del Bósforo. Estaba perdido en sus pensamientos mientras un ligero viento acariciaba su rostro. Aunque tuvo una carrera exitosa, estas críticas negativas que recibió lo afectaron profundamente. En ese momento estaba navegando por las redes sociales en su teléfono. Entre los comentarios que la criticaban, uno le llamó la atención, la Tuva ya no es la misma de antes. Sus actuaciones se han vuelto aburridas. Ya no puede tocar el corazón de sus fans. Este comentario hirió a Tuva. Siempre quiso agregar algo a su audiencia e impresionarlos con su identidad como artista. Sin embargo, estos comentarios estaban sacudiendo su confianza en sí mismo. En ese momento, respiró hondo y se hizo una promesa. Debo dejar de lado las críticas y encontrar de nuevo la luz dentro de mí. Al día siguiente, Tuva se reunió con un periodista para una entrevista. El periodista le preguntó qué pensaba sobre el aumento de las críticas últimamente. Tuva sonrió levemente y respondió con sinceridad. El arte es un espejo que cada uno mira desde una ventana diferente. Algunos ven en este espejo sus lados oscuros, mientras que otros ven su luz. En cuanto a las críticas, tal vez los dueños de estas críticas se hayan dado cuenta. La oscuridad en sus propios corazones, pero yo, seguiré avanzando preservando la luz y el amor dentro de mí. Esta declaración provocó una amplia respuesta entre sus fans y los medios de comunicación. Mucha gente apreció su actitud madura y comprensiva. Las palabras de Tuva tocaron el corazón incluso de quienes lo criticaron. Quienes lo criticaron tal vez se miraron en un espejo y se preguntaron cuánto amor tenían en su interior. Tuva Buyukustun no solo fue una actriz, sino también una artista que compartió su viaje interior con su público. No dejó que las críticas lo desanimaran, al contrario, los vio como una oportunidad de crecimiento. A medida que encontrara su propia luz, continuaría arrojando luz sobre sus fans. Y así, a pesar de las críticas, el corazón de Tuva siempre permaneció abierto. Brillaba como un espejo lleno de amor y luz. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.